El sector productor privado regional es el que más requiere de la investigación para mejorar tanto cantidad como calidad de cosechas, pero infortunadamente es el que menos invierte en esta área y el más despreocupado frente a las exigencias que cada día exigen los mercados y las condiciones de los sectores externos e internos. Bueno, pues ese es un clavo, ha tocado un tema bastante interesante porque es que indudablemente hay que primero darles, motivar al sector privado que la investigación dentro de sus sectores es un pilar importante para el desarrollo de ellos mismos. Es diferente a que yo desarrolle la investigación a que la tenga que comprar, que es lo que generalmente nos ha sucedido en el país. Generalmente el sector privado tiene que recurrir a ofertas externas y traen tecnología que cuesta mucha plata. Diferente es que yo la desarrolle internamente y que la empresa privada se alie de alguna manera con estos entes de investigación. Claro, es una responsabilidad que nos toca a las instituciones que hacemos investigación para que conjuntamente lleguemos a conocer también sus necesidades, porque es que es recíproco la relación para conocer esas demandas. Esa deficiencia impulsó a los investigadores de Corpo ICA a fomentar al máximo los sistemas regionales de innovación que hoy comienzan a abrirse paso en el país. Integrar sectores porque es que la producción primaria no es aislada, generalmente tiene relación con todo, hasta con capacidades humanas. Hoy estamos viendo que por ejemplo el sector agropecuario se ha ido quedando abandonado porque los jóvenes hoy no quieren estar en el campo. Entonces tendríamos que aliarnos con el sector de educación para que nuevamente haya una atracción de esos muchachos que se queden generando proyectos de vida y fortalezcan la producción. Entonces, con salud, con salud tendríamos que aliarnos con temas ambientales, con la industria nos toca aliarnos indudablemente para que con ellos podamos de alguna manera reconocer que no solamente el sector primario es un componente solo de la producción. Hay muchas personas, por ejemplo el tema de mercadeo, uno de los grandes debilidades que tenemos no solamente en el Vila, sino en el país, es el problema que tenemos frente al mercadeo. Hay temas de desigualdad, hay temas que no son justos, de mercados justos para el sector primario. Entonces esos son temas que nos toca ir articulando, pero solamente lo hacemos si podemos establecer sistemas regionales de innovación donde conozcamos la escala de valor que tiene la producción y los diferentes sectores. Este tipo de actividades se convierten en la mejor herramienta social para trabajar en la preparación para el postconflicto. Bueno, es que ha sido como unas mesas de trabajo largas, hemos trabajado con el Departamento Nacional de Planeación, hemos trabajado con Conciencias, se ha trabajado con todos los consejos de cadena y eso de alguna manera ha ido recogiendo y pues de alguna manera en La Habana se llevan esos puntos también a charlar. Casi que nos estaríamos preparando para una etapa postconflicto que de alguna manera lo tenemos que hacer entre todas las instancias. Yo comparto un tema que más que competitividad tendríamos que trabajar un tema colaborativo y solidario en el país para que todos podamos trabajar para un objetivo común en trabajos de eso. Yo pienso que en eso se basa también la política de postconflicto, cómo nos podemos unir todos para resolver los problemas que no son solamente del Estado, son de todos, de uno como persona y como sociedad que integra una comunidad, pues eso me va a repercutir. Si todos no nos alistamos y no ponemos un granito de arena y unidos, hay un lema que tiene incluso Conciencia que me parece muy interesante, es que unidos resolvemos los problemas de nosotros mismos. Esta visión actual de Corpo ICA se contrapone a la que se le trató de imponer entre el 2002 y el 2008 cuando se aseguraba que Colombia no necesitaba investigar porque era mejor importarla que fomentarla entre las nuevas generaciones connacionales.